¡Wow! ¡Súper! ¡Wow! ¡Cómo brilla! Los veo muy emocionados. Van a poder hacer muchas cosas divertidas. Y cosas importantes también. Pero antes de que empiecen a usarla, tenemos que poner algunas reglas. ¿Hay reglas? Sí, porque demasiada diversión se puede convertir en algo malo. ¿Cómo? Un hombre sabio dijo que para todo hay un tiempo. Pero si siempre están mirando la pantalla, quizás no se den cuenta de que el tiempo vuela. O se pierdan cosas bonitas que pasen a su alrededor. Mamá y yo les pondremos un tiempo límite. Y siempre estaremos con ustedes. Cinco minutos, Caleb. Sí, mamá. Recuerden que el tiempo es un regalo de Jehová y debemos usarlo bien. ¿Verdad que sí? Sí, es cierto. Sonrían. 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 Gracias por ver el video